Bueno, vamos a empezar Vamos a empezar Así visualmente lo veis, está bien Pero se ve como una letra un poco pequeña en algunos sitios Yo creo que el tamaño era un poco... Pero un poco pequeña, yo creo que era un poquillo más grande La que había habitualmente, es un poco pequeña Que a lo mejor lo que tenéis que intentar es Y lo digo para todos, intentar ser mucho más concisos y sintetizar Bueno, resumen tal, está bien Objetivos motores, mejorar condición física, tener tal Mejorar capacidad de reacción Mejorar dominio por el objetivo, mejorar la puntería Vale Consecución, evitar que el balón golpee nuestro cuerpo Golpear el cuerpo, evitar chocarse Intentar agarrar tal, 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 bien Objetivo meta Lograr golpear los diferentes objetivos que habrá a lo largo de las fases con un balón A la vez que se evita balones lanzando por el aire Y siempre que no haya oportunidad de cogerlo antes de ir para poder acabar la fase con más puntos Que el equipo contrario e ir progresando de campo a campo para llegar a otro lado No Nada más que tenéis que haber puesto esta última parte Lo otro es como explicando los objetivos de consecución ¿Os dais cuenta lo que digo? Golpear tal, tal, tal Nada más que con la última parte Acabar la fase tal, 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 con estas cosas Todo lo demás es como explicando los objetivos de consecución Que eso a lo mejor aquí podéis haberlo explicado en el resumen Otros objetivos Planificar tal, cooperar Vale, que no sé por qué no aparece ahí entero Se ve casi Bueno, igual, está bien Cumplir tal y cual Fases que hay Primera fase Aquí estamos Tenemos incluso unos encuentros en la tercera fase Que es golpear el cono del suelo Está bien Y los tiempos también están bien A ver que los cumpla Y nada Eso está bien Con respecto a esto Las flechas azules son lanzamientos Bien Lo otro, las otras flechas son un poco chicas Y nada más que la había hecho en línea recta Intentar ponerlas más gordas Que si pones la opción Se ponen más gordas Y se ven ¿Vale? Y también poner Es que ¿Se mueven solo en línea recta? No Poner también de la otra ¿Vale? Y por lo demás Pues está así bien Si hubieseis hecho un poquillo más grande A lo mejor Y no sé O el espacio un poco reducido El logo de la asignatura Tiene su gracia Debajo de otro objetivo ¿Vale? Debajo de otro objetivo más chico ya Venga, a empezar Muy bien Vamos Muy bien Muy bien Chavales Pues venga Yo soy Alejandro Luis Y ahora José Ah, se me ha olvidado una cosa Perdón Creo que esto El juego tal y como lo será Será Porque han hecho Un exhaustivo Revisión de los vídeos Una exhaustiva revisión de los vídeos De los vídeos Todo Alejandro Vale Imagino que conocéis todos el quema Vamos a hacer ¿Quién no conoce el quema? ¿Mol? Vale Que también se llama en algunos lados Balón prisionero Ahí, ya sabéis Balón prisionero Mate Brille Tiene un que matar El cementerio Total Es igual que el quema Lo único que el quema tiene una zona donde van los eliminados Y ahí pues nosotros no tenemos esa zona Es nada más lanzar el balón, cogerlo y demás Como un quema normal pero sin esa zona Va a haber tres campos Y además de esos tres campos va a haber cinco partidos En cada partido nos vamos a ir moviendo de campo Que luego lo vamos a explicar cómo funciona eso Vale, os voy a explicar la formación Va a haber cinco partidos Y en cada uno va a haber una nueva forma de conseguir puntos Que se va a sumar a la del partido anterior En el primer partido únicamente se consigue puntos golpeando al adversario Que eso va a valer un punto Si da el balón en el suelo y de rebote le da al contrario No vale Tiene que ser de manera directa En el segundo partido se va a añadir que llevéis un cono en la cabeza Que tenéis que guardar el equilibrio con él Cuando vayáis a lanzar Si se os cae el cono Es un punto para el equipo contrario El que vaya a esquivar Si se le cae el cono No es punto para el equipo contrario Porque es imposible esquivar sin que el cono se mueva Intentar sujetaroslo o lo que veáis Solo eso para lanzar para que no peguéis cebollas Para que lo tenéis con cuidado En la tercera fase En la tercera fase se van a añadir En la tercera fase se van a añadir Conos de color rojo Dos en cada campo Para que si los golpeáis también sean dos puntos Ya tenéis que golpear al contrario Que no se caiga el cono Y golpear a los rojos que va a haber En la cuarta fase En la cuarta fase se van a añadir dos porterías Que serán en estos dos campos con las picas que ven Y en el otro con los dos Con los conos más pequeños Que son aquellos que nos gustáis Sí, los grandes pero que no son como las picas Y por último en el quinto partido se van a reducir las dimensiones del campo Ahora que la fase es sumatoria Entonces cuando tú sigas una fase no se quita lo del anterior Sino que se va a sumar Vale, y va a haber tres campos Y ese de allí va a ser el campo de bronce Este es el de medio de taza y el de aquí, el de oro Cuando un equipo gane Va a pasar a un campo de mayor nivel Es excepción el de oro Que se van a quedar aquí Y cuando un equipo pierda Va a pasar al campo de inferior nivel Es excepción el del bronce Que si pierde pues se queda también en el del bronce ¿Habéis entendido todo? Sí, ahora sí, entre cada partido Ya hemos recordado lo que entra en caza Sí Vale, venga, pues chicos Como niños Primero, el equipo 1 y el equipo 2 Ya es que Esto lo hemos ordenado El equipo 2 y 6 Y hace 3 y 4 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alberto, que te lo has cargado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!